Visitamos el área 6 de salud para conversar con la licenciada Carolina Intriago Vera, líder del departamento nutricionista y dietético. Dialogamos con la profesional sobre varios temas relacionados a la salud. Iniciamos la entrevista contándonos sobre lo que fue el 14 de noviembre, el día de la diabetes. Para ese día nosotros trabajamos con unas casas abiertas, en donde hablamos acerca de la importancia de la alimentación y también con enfermería nos ayudó con lo que es cuidado del pie diabético, que es parte importante para que este paciente no se vaya complicando más. También el cambiar nuestros malos hábitos alimentarios y la dieta o la alimentación que también tenemos que cambiar porque tenemos muy malos hábitos alimentarios, el consumir muchas grasas, alcohol, cigarrillo, más vegetales, más frutas, agua y sobre todo también los chequeos médicos que son parte indispensable. ¿Cómo debe ser una dieta adecuada tanto para los niños, los jóvenes, todas las personas? Primeramente tenemos que en lo posible disminuir el consumo de las grasas, las frituras, papas fritas, en este caso las comidas chatarras. Cambiarla en lo posible por los alimentos más naturales. Por ejemplo, siempre les digo a mi población, consumamos golosinas saludables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, tenemos el canguil. También podemos nosotros hacer torta de zanahoria, que es una golosina natural, saludable, que podemos nosotros consumirla en vez de estar consumiendo esos alimentos con chocolate, con grasa, que son muy perjudiciales. Y otra cosa, la actividad física, que nunca debemos de olvidarnos. ¿Cuántos minutos debe la persona de pronto hacer cualquier tipo de ejercicio? Yo siempre en mi población, a veces por el cuestión de tiempo, siempre les digo, hagan una caminata diaria, una hora diaria. Ustedes lo pueden distribuir, por ejemplo, 20 minutos en la mañana, tarde y en la noche. Parte importante y de esa manera poder fomentarla. Fomentarla y siempre, claro, que toda la gente lo tome muy en cuenta. Porque sea como sea, irnos a un gimnasio, a veces no hay la disponibilidad económica, pero sí la caminata es gratis y puedo hacerlo en conjunto con otras personas, como quien se afianza los lazos de amistad, de amor entre la familia y, bueno, con las personas que nos rodean. ¿De qué ayuda la caminata? Primeramente a bajar de peso, también a fortalecer el corazón y también parte importante es formar los lazos familiares que muchas veces se está perdiendo por esta situación de la globalización. El índice de nuestro país sobre la diabetes, ¿cómo está? Tenemos un índice bastante alto y sinceramente está avanzando a pasos agigantados, sobre todo porque nuestra población, por el hecho de emigrar de España, de Italia, a veces traen costumbres que no son propias de nuestra tierra y eso hace pues que nos afiancemos más en alimentos de un valor nutricional muchas veces no adecuado o no apto para nuestra condición propia de nuestro país. ¿Cómo se detecta un paciente que tiene esta enfermedad, la diabetes? Polidixia, polifagia, poliuria, mucha sed, mucha hambre y bajar de peso de una forma inexplicable. Entonces se hace justamente este paciente, se les exámena de laboratorio tres veces en fechas diferentes para ver el nivel de glucosa. Si veo que en estos tres veces que le hago el nivel de glucosa está más de 110, entonces ya el paciente tiene diabetes y claro, con medicina interna se trataría con lo que es fármacos, lo que es nutrición, con alimentación y bueno, con los otros especialistas más para evitar daño de lo que es retina, cuidado del corazón, cuidado de lo que son riñones y sobre todo evitar pie diabético, que es uno de los más grandes índices en nuestros pacientes que han sido amputados por no haberse dado los cuidados del caso. Licenciada, ¿hay cura para esta enfermedad? Desgraciadamente no, solamente la prevención que es parte importante para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, quiero decirle a la gente, a la ciudadanía que se acostumbra de pronto a comer comida chatarra, no tener una alimentación adecuada. Parte importante es la capacitación, siempre a la gente les digo por favor capacíte, es parte importante, de esa manera vamos a aprender muchas cosas y de esa manera nos va a ayudar a nosotros para evitar todo este tipo de complicaciones. Entonces primero la capacitación, poner de parte también disciplina, que es muy importante y cambiar nuestros hábitos alimentarios. Estamos para servirles, trabajo de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, acá pueden venir a estadística para tomar turnos y ayudarles en lo que es temas de nutrición, que es muy importante aprender y sobre todo para tener una salud sin problemas. Además se pronunció sobre el día del saludo, nos dio a conocer cuáles son los valores más importantes. Lo que es saludo empieza primeramente en la familia, donde nosotros los padres tenemos que fomentar en nuestros hijos muchos tipos de valores, el respeto, la consideración, la amistad, la consideración, pero entre ellos como es el respeto, que ahí es donde justamente se fomenta el saludo, saludar ya sea, enseñarles a nuestros hijos desde más pequeños que saludar al más niño, al adolescente, al adulto o a la persona adulta mayor. Entonces siempre es importante desde la casa van esos cimientos, pero que desgraciadamente por la globalización más nos enfocamos en lo que es el celular, a través de comunicación con el chatear y que muchas veces se está perdiendo eso tan importante, el diálogo cara a cara. Entonces primero la parte importante, pues la familia empieza todo y es la parte indispensable de la sociedad. Y finalmente se refirió al Día Mundial del Aire Puro, ¿cómo se lo puede celebrar? Tenemos que fomentar, sembrar más árboles, porque justamente los árboles son los pulmones de una ciudad, pero que desgraciadamente muchas veces por desconocimiento estamos talándolo indiscriminadamente. Entonces tenemos que fomentar, pues cultivar más árboles y de esa manera cuidamos el aire, que es indispensable para el ser humano y para todas las especies en general. Jim Sosucal, Arena Noticias.